Este tipo está creditado. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas felicitaciones a todos. Y acá empieza otro camino distinto. Acá empieza una gran responsabilidad de todos ustedes de mantener esta capacidad y de responder cada vez que se lo llamo. Porque son, junto con Córdoba, la respuesta que tenemos para dar si algo pasa acá. Y si pasa en otro lugar, bueno, será otro lugar. Pero la respuesta para darle a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compatriotas son ustedes. Así que, por favor, sigan, ya hay un compromiso de seguir manteniendo. Va a haber muchas cosas para mejorar. Siempre. Siempre va a haber mucho para mejorar. Pero hicieron un gran esfuerzo y ahora hay que seguirlo manteniendo. Así que, bueno, bienvenidos a la familia. Y cada vez somos más... El equipo USA de la Argentina, ya no de 2 de julio, de Córdoba. Cada vez es más fuerte y más solo. Así que tenemos cada vez mejores posibilidades de responder, dar una respuesta a quienes lo necesitan. Así que muchísimas gracias a todos. Felicitaciones. Compártanlo con los amigos, con la familia. Disculpenme. Son muchos años de... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eres decides más unאלante... ¡Aplausos! .